Buenas, ¿cómo están? Bueno, buen viernes para todos y para todas. Estamos acá con Dani, quien les habla Barbie Blues. Hoy vamos a estar con The Vintage. Vamos a estar cerrando el viernes acá de San Pedro. Un abrazo para toda la gente, para la organización y para todos los que vienen a disfrutar de tan lindo festival. Abrazo grande de Vintage. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, me estás mojado, ya no te quiero. Y si tú, vos ya sos una estrella, una estrella ronja que todo se ha elegido. Y si te preguntan, vos no me conocías. No, 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 no. Y cuando vos estás abrigada, en el día me apeló. Y cuando vos estás ablaca, ya lo sé que hacé. La otra noche me esperé bajo la lluvia de dos horas De mil horas de todo el infierno Y por no llegaste me miraste de ti triste loco Te estás mojado, ya te lo entiendo La otra noche me esperé bajo la lluvia de dos horas De mil horas de todo el infierno Y por no llegaste me miraste de ti triste loco Te estás mojado, ya te lo entiendo La otra noche me esperé bajo la lluvia de dos horas Te estás mojado, ya te lo entiendo La otra noche me esperé bajo la lluvia de dos horas La otra noche me esperé bajo la lluvia de dos horas La otra noche me esperé bajo la lluvia de dos horas